Hoy estamos presentando la edición cubana es un esfuerzo y un sueño que venimos trabajando de hace bastante tiempo y que tiene que ver con devolver solidaridad a quienes nos han dado tanta solidaridad. Cuba ha repartido solidaridad en todos los aspectos en América Latina y en Tercer Mundo y nosotros de alguna manera estamos tratando de devolverle a través de la contrainformación y de recoger las luchas de todo el continente una un poco de esa solidaridad. Resumen Latinoamericano es una herramienta más que se suma a esta lucha, una herramienta de combate, de denuncia, de solidaridad. Es una herramienta justamente para decir la verdad, el próximo número nosotros vamos a dedicar la página del medio, completa las cuatro hojas, a honrar la resistencia de los cinco y justamente para que pueda ser separado y se pueda utilizar como afiche para la campaña. Creemos que no va a parar porque la idea es ampliarlo a una edición boliviana y también una edición en Ecuador y si es posible el año que viene saldría en El Salvador. Así que estamos muy contentos con eso. Nosotros estamos trabajando con un programa de televisión aquí en Venezuela y en Uruguay y también obviamente con un programa de radio que sale en numerosas radios de Argentina, en todo el interior, aquí en la tribu y en Radio Rebelde y también obviamente en Europa y en varios países de América Latina. Resistiendo hace más de cinco siglos los ataques del colonizador Cosas como estas ayudan a romper ese cerco mediático, ese oscuro velo del desconocimiento que existe sobre muchas de las cosas que pasan en Cuba y en nuestra América Latina. Gracias al resumen latinoamericano se han podido editar 10.000 tarjetas, las tarjetas que le piden, la de la mano de la mujer negra, la mano del hombre blanco, que le piden Obama, Obama, Guilmifal, Obama, devuélvenos a los cinco. Esto ha sido posible también gracias a la edición del resumen. El resumen está presente en cada una de las denuncias que hacemos sobre los atropellos que cometen con los cinco recientemente la obstrucción de la visita consular a Gerardo. El resumen es eso, el resumen es un arma para la denuncia y para la solidaridad y estamos orgullosos, contentos de haberlo podido editar y ojalá pudiéramos hacer milas más. Cuenta esa mujer con nuestra lucha Un compromiso, un grito y la labor De detener urgentes sus heridas De sanar su memoria con amor Nos arrancaron niños de tus brazos Pero la sangre no pudo olvidar Ojalá pudiéramos hacer milas más. Ojalá pudiéramos hacer milas más.